Queridos amigos, estamos iniciando esta jornada siempre con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo este libro maravilloso de Tobías. Tobía que significa Dios es bueno, Dios actúa de una o de manera diferente siempre, pero con su gracia. Y a pesar de que estaba en una desgracia, sin embargo el Señor le sigue acompañando y le sigue regalando su gracia. Tobías que hacía buenas acciones, incluso habíamos leído que había enterrado a los muertos y sin embargo después de esto le viene una desgracia. Estamos leyendo hoy Tobías capítulo 3 del 1 al 11, luego 24 a 25. Llegaron las oraciones a Dios. Tobías profundamente afligido, sollocé, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Tu Señor acuérdate de mí, mírame, no me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los de mis padres, aquellos que cometieron delante de ti. Manda Señor que yo me libre de esta prueba, déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro. Señor, porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes, porque le estaban ultrajando, estaban diciendo, es mejor mirarse de Dios. Cuando no tenemos esa gracia, decimos nosotros de parte de Dios, muchas veces preferimos incluso como maldecir a Dios. Sin embargo, aquí vemos como el Señor dice, también en el mismo momento el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos, porque aquí aparece también la mujer Sara, que el mismo día Sara, también ella que se había casado siete veces, pero el maldito demonio osmoneo fue matando a todos sus maridos, invoca también al Señor. Y en ese día el Señor dice, escucha al mismo tiempo estas dos oraciones, de estas dos personas que se encuentran angustiadas por el mal. Invoquemos entonces al Señor y nunca perdamos la esperanza. El Señor nos acompaña, el Señor de alguna manera viene a ayudarnos, viene a sanarnos. En este caso, llegará el Arcángel Rafael, Dios que cura. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.